No todos los trabajadores cobrarán el bono de 24.000 pesos. La ministra Raquel Kelly Olmos explicó la fórmula para definir el monto total a liquidar, según el tipo de convenio. En diálogo en Radio con Voz, la funcionaria insistió que la liquidación se deberá efectuar en diciembre 2022, al tiempo que subrayó que las pymes podrán descargar el 50% del costo en su anticipo del pago del impuesto a las ganancias, con un tope de hasta 12.000 pesos. Establecimos esta proporción que nos pareció la más adecuada para contribuir en un mes y así tratar de afectar lo menos posible el equilibrio general de las empresas, dijo Kelly Olmos. Esta medida, que se anunció este miércoles, impactará en poco más de 4 millones de trabajadores que están en relación de dependencia y que perciben ingresos, al sumar el bono, por hasta 185.859 pesos en todo concepto según estimaciones oficiales. Mientras tanto, los que trabajan por hora, el cálculo se definirá por su proporcional. Para saber cuánto es el pago según las horas para este bono de fin de año, se registra bajo la fórmula oficial compuesta por 24.000 pesos dividido 160 horas semanas por prestación real de servicio. A continuación, te dejo la escala del bono según las horas trabajadas. El bono para aquellos que trabajan 40 horas semanales será de 24.000 pesos, para los que trabajan 30 horas semanales será de 18.000 pesos, los que trabajan 20 horas semanales 12.000 pesos y los que trabajan 10 horas semanales el bono quedará en 6.000 pesos. ¡Gracias!